Dice, Rubén, hay que darte cuerda. Está nuestro instructor de Zumba, Emma Gutiérrez. Es increíble, ¿no? Escucha y comienza a moverse. Estuvo con Jessica Ciro para aquellos que recién se suman a la pantalla de América Tucumán. Y nuevamente va a estar junto a ella en una masterclass. Ya me va a pasar toda la info. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Emma. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias por estar presente. Sí, muy bien. Contento también. Se sumen después los chicos de atrás. Esta mañana estamos muy, pero muy, bueno, estoy un poco nervioso, pero bueno, va a pasar. Ya cuando empiezas a bailar se me va todo. Estamos como en familia. Obvio, obvio, sí, sí. Es increíble el cuerpo que tenés. Esto requiere disciplina. Totalmente, totalmente. Requiere muchas horas de entrenamiento. Bueno, sí, cuento un poco lo que es Zumba. Zumba es una modalidad de fitness. Es una mezcla de ritmos en la cual se mezcla el ritmo con pasos aeróbicos. Bien, en la cual se obtiene mucho de gasto físico. Bueno, yo tengo muchísimo de gasto físico en la cual doy clases, muchas clases durante la semana. Y los cuales los tengo que implementar también con aparatos. Aparatos en la cual si yo sigo haciendo muchas clases de Zumba, voy a terminar regastando los músculos. Entonces sí o sí tengo que implementarlo con aparato, una buena dieta y aparte también suplementos. Por ahí no están muy bien vistos, pero bueno, sí, por ahí una proteína. Es todo un combo, ¿no? Es todo un combo, sí. Complementarlo con aparatos, en este caso Zumba, una dieta saludable. Exactamente, sí. ¿Una dieta muy estricta o a veces un permitido de vez en cuando? En mi caso no, en mi caso no, por lo que doy muchas clases durante la semana. El de gasto físico mío es... O sea que comer cualquier cosa, como cualquier cosa en sí. Pero bueno, sí me cuido también, sí me cuido. Durante un fin de semana por ahí me descuido también mucho. Tengo que arrancar como sea, tengo que arrancar. Hay que ver si es importante, porque a veces muchas veces... Totalmente. Vos sabés que pensaba el otro día. Estamos una hora, por ejemplo, y hasta dos horas en un bar. Sí. Conversando con un amigo, quizás por cuestiones de trabajo. Y el hecho de ir al gym, una horita por día, suficiente. Totalmente, sí, totalmente. Una hora es implementarle algo al cuerpo en sí, para tratar de mejorar, no tan solo físicamente, también mentalmente, por ahí uno anda muy estresado durante la semana. Y es como de gastar un poco ese estrés que tenemos. ¿Qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, tenemos unos temas, bien. Tenemos un reggaetón. Ya está, vení, Niccolo, vení, vení. Tenemos un reggaetón, una salsa. Aunque esté con sandalias, no importa, acá vamos a bailar. Bien. Ahí está. ¿Está listo usted? Ahí separes un poquito. Vamos a invitar también a Ramiro. Perfecto, perfecto. Que se sigan sumando. Hay que activar, hay que empezar a mover. Bueno, vamos a empezar a aflojar un poquito el hombro. ¿Cómo sería? Los hombros así, aquí atrás, atrás. Muy bien, muy bien. Bien. Adelante, comenzamos. Muy bien, muy bien. A ver si nos manda ya el tema. Tengo que retomar, tengo que retomar. Ahora, cuando uno retoma después de un tiempo de haber estado inactivo, hay que hacerlo de a poquito, de a poco. De a poco, siempre se comienza de a poco para no lesionarse. Pero bueno, es de una rutina. Todo se basa en una rutina desde a poquito. Y bueno, para comenzar. Arrancamos. Arrancamos, Dire, cuando quiera. Dire, Fernandito Carán. Música. Y comenzamos. Zumba. En la mañana. Vamos. ¿Cómo sería? Acá, cancheros. Me voy para allá. Me voy. ¿Cómo te llamas, baby? Let's go. Me voy. ¡Qué movimiento! ¡Sí! Acá. Con calma. ¿Quedo? Me voy. Me voy. Va creyendo, va creyendo. ¿Qué va? ¿Qué va? Me voy. ¡Está te dando! ¡Eso! Simple. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Canchera acá! ¡No, no, rápido! ¡Bien! Todos le ponemos estilo. ¡No, no, 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 no. Quedo acá. Quedo. Simple. Adelante. ¡Bien! ¡Eso! ¡No ves! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelvo! ¡Con calma! Círculo. ¡Bien! Cambio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelvo! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Vuelvo Me voy Vení, vení Nos sumamos, vamos Vuelvo Cambio Vuelvo Vuelvo Esos son los pasitos básicos de reggaetón acá Tranqui Una vuelta Eso No Cambio Vuelvo, canchero Cambio Cambio, canchero Calma Con calma Yeah Giro Me cancilla Estamos sudando, ¿no? Estamos, ¿no? Impresionante Vuelvo Yeah Llego Llego Giro Yeah Muy bien Muy bien estos movimientos, che Ese reggaetón No, es impresionante Ahora comenzás a transpirar No es increíble Mojadísimo Qué bárbaro Muy bien, muy bien acá, señorita ¿Qué tiempo recomendás una clase de Zumba? 30, 40, una hora No me quiero imaginar una hora La clase de Zumba es una hora No Es una hora En la cual van con intervalos los temas Comienzan con temas fuertes Siempre comienzan con una entrada en calor en sí Una entrada en calor en la cual son pasos fitness Invertido con aeróbico Que vendría a ser step touch Acá un poquito Un poco de sentadillas Sí Es un poquito fuerte la entrada en calor Ahora con el Zumba trabajamos todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Desgaste físico completamente Después hay un intervalo en la cual son temas mezclados En la cual van temas de merengue, salsa, reggaetón, cumbia Qué lindo Hasta tangos, en vez Pero siempre mezclado con algo fitness Bien aeróbico ¿Dónde te encontramos? Estoy en Rivadavia Entre Santiago y San Juan Sería el ex árbol de Galeano Qué lindo lugar Perfecto Serían de 8 De 8 horas todos los días No todos los días Lunes, miércoles y viernes Ahí está Desde las 8 de la mañana 8 de la noche 20 horas 20 horas Ahí está Masterclass A cargo de nuestro amigo Emma Gutiérrez El próximo sábado 23 A partir de la 16 de 30 Estamos ahí No falta nada Nuestro instructor de Zumba Invitado Sí Quería contarle un poco de ese tema también Bueno, van a haber otros inductores También invitados locales De Tucumán Y también una invitada especial Que viene de Rosario Sería, en este caso, Eloisa Eloisa Roldán Eloisa Roldán Es una inductora Una yammer Se le llama Una yammer en la cual Se está encargada de hacer Las coreos para Zumba Muy bien Viene este sábado 23 Así que todos invitados Vamos a hacernos una escapadita Perfecto, me encantaría Sí, sí, sí Gracias a mí Muy bien, un gusto Excelente Gracias por tenernos Zumba Gracias Y activarnos en esta mañana de partes Muy bien, un saludo Y después de la Zumba, amigo Sí ¿Qué le parece? ¿Se le gustan los tragos? Sí, obvio, obvio Hay que probar ¿Algo en especial? Me encantan los Daiquiri Ah, el Daiquiri Daiquiri de frutilla, de naranja Maracuyá De maracuyá Ah, este es de los míos Soy medio especial Nos vamos a hablar Nos vamos